En el mundo del vino, igual que en otros sectores del mundo de la alimentación, hay productos que resultan tan exitosos que su fenómeno comercial hace que se recuerden por encima incluso de la firma a la que pertenece. Hoy les acercamos dos ejemplos de trabajo bien hecho. Visitamos bodegas Sierra Norte y bodegas de Utiel. O lo que es lo mismo, les llevamos a las bodegas en las que nacen dos etiquetas de vino muy reconocidas por el público, pasión de bobal y no dulce. Lo hacemos a los mandos de un Mercedes ML350, el todoterreno que se sitúa como tope de gama de los productos de la estrella para este segmento, con el que recorreremos los imponentes viñedos de ambas firmas. Bueno, el ML para Mercedes-Benz se sitúa en el escalón de la gama alta. Es un vehículo que para mí combina perfectamente las actitudes de una berlina de lujo con un vehículo off-road. He incorporado lo último en tecnología, en mecánicas Blu-Tec, con motores de 250 con récord de consumo por bajo, y tenemos hasta la mecánica MLS 63, que salga ya 557 caballos. Es un vehículo muy capaz en cuanto al interior, el ya es maletero. También es un vehículo que puede incorporar la suspensión airmátic, lo cual proporciona un compromiso entre confort y estabilidad muy alto. Y luego, fuera de carretera, podemos elevar el vehículo para balear ríos o adoptar la suspensión para movernos por arena, etc., o por terreno pedregoso. En el ML, la verdad es que tenemos dos vehículos en uno. Si queremos un vehículo para viajar cómodamente a alta velocidad o lo que nos permita la ley de una autopista, pero si luego queremos un vehículo de opción para ir a la nieve o hacer algo de todo terreno, pues también el vehículo se adapta perfectamente. Es decir, con el control de tracción a las cuatro ruedas y con la tracción que tiene automática, pues podemos circular perfectamente por arena, nieve, barro, etc. La finca ya la tenemos 25 años y hemos estado cuidando mucho el campo y en los últimos 12 años es cuando hemos hecho todo el proyecto de embotellado. Llevamos con las marcas Nodus, Capellana y Actun esos 10 años. Creo que Nodus es una marca bien conocida en el mercado, con un prestigio. Se están haciendo siempre los mismos vinos, con las mismas calidades y, bueno, al final es un producto y una marca que el público conoce. Tenemos una explotación agrícola muy bonita, bien cuidada. Tenemos el tema del hotel que nos permite enseñar todo lo que es el enoturismo y mucha gente ya conoce el nombre de la finca, pero creo que es importante dar a conocer más ese nombre y de ahí que estemos haciendo fuerza con la marca Renegado. Como somos, tenemos mucha inquietud, hemos querido hacer cosas nuevas y el equipo comercial, un día hablando y un poco en broma, pero siempre en serio, nos planteamos el tema de los destilados y nos volcamos por la ginebra y pusimos la N de Nodus en las botellas y, bueno, pues ese es nuestro proyecto también para el mercado de exportación. Odega Sierra Norte la fundamos en 1999, basado en tres pilares fundamentales. Uno, por supuesto, tiene que ser el viñedo. El segundo pilar, el equipo humano. Y el tercer pilar, la parte tecnológica, la parte de investigación, desarrollo constante. Cuando pensamos en un mercado internacional, en estos momentos el 85% de nuestro producto se exporta. Tenemos que tener total confianza de la calidad de lo que sale de nuestras instalaciones. Desde el principio hemos participado en diferentes proyectos de investigación con la Universidad de Valencia, con otras entidades e incluso llegamos a participar en el proyecto CENIDEMETER con otras 22 bodegas de ámbito nacional. Tenido claro que teníamos que basar toda nuestra estrategia en la variedad bobal. Y sola o en combinación de otras variedades. Pero la base debería ser bobal, partiendo de un viñedo viejo de más de 50 años, cambiando, aplicando unas técnicas de cultivo distintas a las que se han hecho tradicionalmente y ofrecer el perfil, el estilo de lo que estaba demandando el consumidor actual. Hoy les hemos puesto cara a dos de los vinos valencianos de más éxito, Pasión y Nodus, Nodus y Pasión. Proyectos vinícolas bien pensados desde su inicio, con diferencias y similitudes, pero sobre todo con un rotundo éxito de crítica y público que garantiza un futuro brillante. Proyectos vinícolas bien pensados desde su inicio,